Hola, mi nombre es Marcela Fallas y él es mi compañero Fabricio Vega. Ambos formamos parte de la clínica CEA. Dentro de nuestros servicios está velar por la salud auditiva de los colaboradores en la industria, realizando audiometrías de rastreo y audiometrías clínicas. Básicamente, iniciamos con una audiometría base o con una audiometría preempleo. Anualmente realizamos las audiometrías de seguimiento. En el caso de que el trabajador cese sus servicios para la empresa, realizamos una audiometría postempleo. Todos estos resultados los adjuntamos y los tenemos dentro del expediente del paciente o del trabajador. El audiólogo, en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional, es el ente encargado de dar las recomendaciones como orejeras, tapones hechos a la medida o los EP4 y EP5 para los colaboradores. Nosotros damos asesorías a toda la industria costarricense. Si usted ha estado expuesto al ruido, lo invitamos a realizarse una audiometría clínica. No olvide suscribirse a nuestros canales de Instagram y de YouTube. Estamos para servirle.